Con la Secretaría General de Gobierno, justamente tuvimos unos eventos y reuniones con el Gobernador sobre diferentes temas de la Secretaría General. Hemos estado trabajando, proyectando diferentes temas para los próximos días, durante la semana. Así es de que yo voy a seguir dedicando todo mi tiempo. ¿Qué tiene que preparar su preparación del cargo? Estoy trabajando en esto. Los temas políticos se ven en el PRI. Ustedes pueden ir allá al PRI, allá son donde van a tomar decisiones. ¿Puede ya salió que estaba la 11? No, pues aquí estamos trabajando todo el tiempo. No hay ninguna decisión tomada. ¿Nos niega rotundamente que va por la cobertura? No hay ninguna decisión tomada. Ahorita es tiempo de trabajar, dedicarle todo el tiempo a la Secretaría General de Gobierno. Aquí estamos. Tenemos muchos temas que ha encargado el Gobernador. Vamos a estar desahogándolos. ¿Cuándo se tomará la decisión? Bueno, pues todavía hay que ver cuáles son los tiempos del PRI. Eso es hasta la próxima semana. Hay algunas fechas y después hay algunas otras para otros temas. Después así es de que no hay que adelantarse. Esas son decisiones que se van a tomar en el PRI. Aquí la instrucción que tengo del Gobernador es seguir trabajando con toda la dedicación a la tarea de la Secretaría General de Gobierno. ¿Por qué distrito, señor? Yo voy a seguir trabajando aquí. Pero si aspira, secretario, si aspira. Finalmente es lo malo, ¿no? Tener aspiraciones. Voy a seguir trabajando aquí en el momento que haya decisiones por parte del partido y ya lo platicaremos. ¿Ha marcado una fecha el Gobernador para que se retiren los secretarios? Bueno, las decisiones, los tiempos los marca el partido, no el Gobernador. Así es de que esos son los temas del partido. Yo, por lo pronto, estos días estoy dedicado al 100% de mi tiempo en la Secretaría General de Gobierno. Aquí vamos a estar trabajando. Aquí nos vamos a estar viendo estos días.